El Festival de Aves del Maipo surge a partir de un proyecto de conservación en que está involucrada la ROC en la desembocadura del río Maipo y un proyecto de conservación que tenía por objeto hábitats de las aves playeras que habitan en las playas, en los humedales de la costa. Pero tempranamente nos dimos cuenta que para proteger un sitio de aves playeras teníamos que crear conciencia a lo largo de toda la cuenca del río Maipo. La Fundación Cosmos administra el Centro de la Naturaleza del Humedal del río Maipo desde hace dos años cuando fue declarado. En ese sentido, para nosotros es muy importante acoger por segundo año consecutivo este Festival de Aves. ¿Cuál es la importancia de ese festival para este humedal y para la gestión que nosotros estamos haciendo de esto? Particularmente conectar a las comunidades, a los avistadores de aves, a la gente que le gusta la naturaleza y a quienes no conocen este lugar con los valores que aquí se protegen, particularmente la avifauna. Nos inspiramos en las aves para desarrollar este festival porque sus vuelos, migraciones, conectan territorios, conectan comunidades también a través de la observación de las aves. Nosotros promovemos la educación, la sensibilización ambiental a través del descubrimiento de estas maravillosas especies. También el festival busca inspirar y conectar a las personas, a las distintas organizaciones que están trabajando por la protección de estos territorios, por el resguardo del río, de los humedales que alimentan, que nutre este río. Este año es el primer año que participo del festival Aves del Maipo, junto con mis compañeras de Empos de Mar y de Aves del Viento. Hicimos un libro acordeón que tiene el recorrido del río Maipo y la idea es que las personas de estos lugares vayan completando con dibujos, con palabras sobre la biodiversidad local y también la diversidad cultural de todos quienes vivimos cerca del río Tamipo. Como organización Ojos de Mar estamos muy contentos de participar por segunda vez en el festival de aves del Maipo. Es sumamente importante que desde Cordillera Mar se eduque de la biodiversidad que existe en los territorios, conectarnos con diversas organizaciones que están trabajando por la conservación ambiental y promoviendo en la comunidad el involucramiento y buscar sensibilizarlos también para convivir mejor con los ecosistemas que al final nos dan vida como ciudad, como seres humanos. ¿Qué pasa con los municipios en relación a los temas de conservación de la biodiversidad? Yo creo que somos uno de los actores locales más importantes, somos los que estamos en terreno efectivamente. Con el apoyo de la ciudadanía por supuesto, pero también con el apoyo de otras instituciones del Estado, proyectos y programas. Por ejemplo estamos en este espacio que antes era un basural, teníamos una pista de motocross al otro lado de la laguna del humedal y a día de hoy es un escenario precioso, tenemos un sendero inclusivo con un mirador inclusivo que también busca incorporar lo que tiene que ver con la educación ambiental al aire libre. Nos emociona mucho poder estar acá culminando ya el festival en el Parque Pueblito de Las Vizcachas a lo largo de estos tres días de recorrido por la cuenca del Maipo hemos logrado colaborar con distintas organizaciones, con municipalidades, con todos y todas quienes nos han estado apoyando han estado detrás de este evento, de la serie de actividades que pudimos ofrecer para los habitantes de la cuenca del Maipo. ¡Gracias! There were several hundred people here attending the festival to learn more about shorebirds and about conservation. Rock, Manameth and other partners here have put on an amazing show of conservation messaging with music, with puppets and displays. It's been an absolutely wonderful event. Queríamos ofrecer la oportunidad para que las personas se conectaran a la naturaleza a través de las aves. La idea es tratar de crear una inquietud para que las personas logren apreciar la importancia de conservar las aves y la biodiversidad. Rock, Manameth and other partners here have put on an amazing show of conservation That's a great idea. If you can open the hill, that's a great idea. Gracias.